No pica tanto No, no, sí pica A ver, explica, explica Ok, vamos a pedir una orden Galita, ¿cómo se llama? Placing challenge, ¿quién de la raza? La raza más picante según esto Esta es la que me dice que es tan caliente que está, según dicen Wow, 1, 2 1, 2, 3 ¿Por qué te las tienes comiendo? ¿Están buenas? ¡No se quita! Los hombres también lloran, wey Se vale llorar, wey Es genial No mames ¡Superl! ¡Van! Escaler ¡Si! ¡Eh, dale voy! ¡Suscríbete al canal! Lolo que oso Lolo no vas a llegar Que pena Esas dos personas Están burlando de ti literal Pincha esporadio ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Gracias! ¡SUSclare! 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 Yeah, yeah, yeah Hey, hey, hey Yeah, yeah, yeah That's what I say Well, well, well My, my, my Well, well, well Let's take a ride Music's pumping, people jumping This doesn't be the start of something good Llevo 10 líneas Si Como va, taquicardio? Pues no sé, güey, me van a ganar de ir a ciclo, güey Motor's humming, keep on coming This could be the start of something Let's take a ride Music's pumping, people jumping This could be the start of something good Yeah Good Lord